entre candidatos a la vicepresidenta Kamala Harris y Mike Pence y me acordé mucho de la oposición pedorra de México porque se volvió tendencia una mosca. No, no, no estoy bromeando. Una mosca que se le para en el cabello cano, canoso que tiene Mike Pence. Y otra cosa que me pareció el colmo, pasó el debate entre los presidenciables, pasó el debate entre los vicepresidenciables y nadie habla de inmigración. El tema migratorio como si no existiera, mi querido profesor. Bueno, Vicente, pues no tienes por ahí la risa de Rafa Herrera porque en este momento la risa de Rafa Herrera me representa, Vicente. A ver. Al cliente, al cliente lo que pida, profe. Es que, híjole, es increíble, Vicente. El grado de superficialidad es increíble. El grado de irresponsabilidad de la oposición pedorra en México que pudiendo hablar, pudiendo hacer análisis serios. Yo antes creía que eran demasiado sofisticados y demasiado inteligentes y que tenían demasiado amor negro, Vicente, y que lo hacían solamente por maldad, por mantener a idiotizada a la gente, al pueblo de a pie. Pero ahora me doy cuenta que no, que ese es el nivel que andan manejando cuando se ponen serios. Entonces, imagínate si en lugar de analizar el fondo del meollo, el fondo del debate entre los candidatos a vicepresidentes les importa más y lo hacen tendencia, lo vuelven trending topic, la mosca que se le paró al vicepresidente actual, Mike Pence. Eso te habla de por qué están como están en la política mexicana, ¿no? Con el desprecio que tienen. Mira, efectivamente, como lo pudimos ver, también incluso en el debate presidencial no pinta el tema migratorio y no pinta mucho México hasta ahora. Incluso, incluso, pues Joe Biden, ahorita regreso al debate vicepresidencial, pero incluso Joe Biden, lejos de reconocer que México es el aliado clave de Estados Unidos en Latinoamérica, dijo que Colombia era su keystone, ¿no? Su piedra angular. El aliado de Estados Unidos indispensable en Latinoamérica. Y esto te habla, pues ciertamente, del desconocimiento. Primero, de este señor, de Joe Biden. Y segundo, también, el desinterés que se, históricamente, que se lleva a cabo en estos debates de Latinoamérica. Es decir, que para los estadounidenses, pues, all politics is domestic, que significa toda la política es local. Y por eso es justamente que cuando hablan dos o tres cositas del exterior, caen en las áreas comunes. En cuanto al debate entre los candidatos a vicepresidentes, Vicente, me llama mucho la atención que en ese contexto, antes de entrarle a eso, se habló de este comentario que hizo Nancy Pelosi, la, digamos, líder de la mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, al decir que van a tratar con mucha seriedad el tema de la vigésimo quinta enmienda de la Constitución de Estados Unidos o la enmienda veinticinco. ¿De qué habla esta enmienda, Vicente? Habla justamente sobre la sucesión del presidente de los Estados Unidos y establece los procedimientos que han de seguirse para que se ocupe el cargo de vicepresidente en caso de que el presidente fallezca, padezca de sus facultades mentales o está inhabilitado. Y esta enmienda constitucional reemplazó a un texto que era muy ambiguo del artículo 2, en la sección 1 y la cláusula 6, en la cual no se establecía ni se decía nada acerca de cómo el vicepresidente pudiera sustituir al presidente o si iba a ser nada más presidente interino o si cualquier cosa. Entonces, esta enmienda 25, a raíz de los problemas de salud que llegó a tener el presidente Eisenhower cuando gobernó Estados Unidos entre 1953 y 1971, termina por dar claridad. ¿Y por qué es importante que se haya...? ¿Y por qué no es casual además? Porque los dos candidatos a vicepresidentes tienen serias posibilidades de que en algún momento puedan subir a ser presidentes. En el caso de Mike Pence, pues ya lo vimos, si a Donald Trump se le llegaba a complicar el COVID-19, que además la gente no lo sabe, pero el COVID-19 sigue permanentemente, aunque se sale del cuerpo y después de cierto tiempo deja de ser contagioso, deja muy dañados los órganos del cuerpo. Y en algún momento te vuelves a contagiar de COVID-19, cuando sí fuiste sintomático, pudiera ser letal en un segundo momento. Entonces, suponiendo, Vicente, que Donald Trump sale avance de su problema de coronavirus que tiene actualmente, se realice como presidente y toma posesión de la presidencia, que en algún momento se volviera a contagiar, pudiera ser bastante letal. Y esto le da serias posibilidades a Mike Pence de poder ascender a la presidencia por esa vía. Por otro lado, en el caso de Kamala Harris, pues no está de más recordar que Joe Biden va a cumplir ya 78 años de edad, que sería el candidato más anciano en la historia de Estados Unidos en popular por el puesto de presidente. Ya lo había sido antes Ronald Reagan y después Donald Trump y ahora Joe Biden. O sea, parece que en Estados Unidos la tendencia es la longevidad en la política estadounidense. Y bueno, se vuelve muy relevante, por eso fue tan relevante y muchos dijeron que el debate entre vicepresidentes era muy, era, digamos, el debate de la historia o el más importante de los debates que hubo en la historia de los vicepresidentes, porque realmente estamos en un punto en el que estos vicepresidentes pudieran suceder a los presidentes que están en funciones. Pues qué interesante todo esto que nos estás mencionando, profe. Oye, nada más para...